hola y bienvenidos a todos a un nuevo capítulo de minecraft estamos aquí en la serie survival nomadic survival hardcore y bueno vamos a continuar me había hecho algunas piezas de hierro pero aquí lo que toca es un poco empezar a bajar por aquí ver cómo está el entorno a mi alrededor vale ahí veo hierro por cierto el escudo lo puedo llevar equipado no me gustan esta clase de grutas así bueno ahí aplicando la regla tengo otra salida cuidado vale esto no me llega para guardar el hierro vale perfecto aquí no queda otra que estar haciendo así con mucho cuidado para aquí tenemos zombies que tampoco es tan problemático una manada de zombies entera y parece que por aquí no hay nada más vale aquí tenemos más hierro ahí hay más hierro cojo un dios ¿quién me disparó la flecha? que no le veo asoma asoma vale estás ahí ven 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 bueno ese esqueleto se ha ido por ahí voy a coger este hierro voy a coger este hierro voy a coger este hierro otra vez tú sube 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 que te peleo ven más para atrás ven ven he dicho que vengas he dicho que vengas por dios que tío eh bueno tengo comida de sobra realmente o sea que tampoco es así tan grave mientras no sea un daño masivo vale voy a echar un vistazo por ahí por donde vienen los esqueletos ahí tenemos más hierro y estoy empezando a sospechar que haya un spawner cerca de esqueletos eh bueno vale como vamos de hierro 12 de hierro vamos a hacer cositas aquí un momento mi horno vamos a hacer una cosa vamos a meterle uno otro me voy a hacer otro horno si por aquí no puede venir ni dios básicamente voy a hacerme más velas que no están de más no me dropeo arco ninguno de los estos no no y me voy a hacer un horno más si os digo que queda carbón no voy a tener problema vale como no las mineshaft no sé desde que versión la han subido la frecuencia a este nivel escucho más esqueletos y no me hace ninguna gracia eso y no no y no Menos mal Voy a hacerme también bastante comida Creo porque Sí, vamos a aprovechar esto Para Sacar comida En cantidades industriales Porque me estoy quedando sin panes Vale, hay más hierro Vale, esto lo quiero ¿Y qué más? Iba a hacer yo algo aquí Con esto Ah, ya me acuerdo Vale Perfecto Pues podemos seguir adelante Pues podemos seguir adelante Oye Muérete Vale, vamos a movernos un poco rápido Vale, tenemos más hierro por aquí ¿Qué profundidad esto hay por cierto? 33 Y más carbón, que voy a cogerlo por cierto Creo que esto es el momento más tranquilo de la serie Ahora mismo, una mindset ¿Qué me suena? ¿No? Vale Lo que no me gusta es la rabin Ni hasta bajada, sí Vale, ahí hay hierro Ven Y suéltame el arco, por favor Y lo que estoy escuchando no me hace ninguna gracia Joder Andesita, fuera Vale Vale, tenemos más bajada por aquí Y más hierro aquí Y más hierro ahí Lo que no me mola nada Son los ruidos que estoy escuchando Las arañas no me conviene nada Vale Vale Vale, me había parecido ver a uno Pero no Bueno, vamos a ver Vale, perfecto. Mira tú que bien, más bajada. Vale, esto lo voy a romper. Bueno. Así me gusta. ¡Bien, más hierro! No es normal lo de las mindsets, es que es todo mindsets últimamente. No sé desde qué versión ha cambiado eso. Vale, tú estás por ahí. Vamos a hacer más... ...antorchas. ... 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 ¿Más? ¡Dios mío! ¡Madre mía la que había ahí montada! ¡Dos spawner juntos! ¿Pero qué me estás contando, loco? ¡Dos spawner de arañas juntos! ¿Pero qué me dices? ¡Madre mía! Vale, vamos a hacer una cosa Voy a ir para la izquierda Y rezar porque aquí Haya bastante menos fiesta por la izquierda Vale Ven para acá Vale, vamos a curarnos Todos los cerramos ? ¿Ya encontrarás? ¡Block choc! Ahoy ¡Block choc! ¡Block choc! ¡Block choc! Vale, vamos a recuperarnos un poco Porque me cago en la puta, eh Aparte Mindshaft en la que no me estoy encontrando nada Y bastante incómoda, por cierto Altura, por cierto, 21 Joder, estamos cerca de diamante Y... voy a hacerme cosas de hierro Un momento No, por Dios Bueno, eso me da pa' 8 ¡Buf! La espada de hierro me la iré haciendo pronto, la verdad Últimamente tengo una suerte con las Mindshaft Madre mía, macho Va, quiero que se acabe de cocinar el hierro Pero lo bueno es que ahora mismo yo puedo también hacerme unos pantalones decentes No puedo equiparlos si ya tengo equipado uno así Y... ¿Sabéis lo que os digo? Ahora lo voy a explicar Lo hacemos así Se queda ahí Y ya está Eh... vale Joder Vamos a hacer un poco eficientes Y acabar de pasar por ahí No, no quiero esas cosas Vale, vamos a hacernos también el pico de madera Digo, la espada de madera Y más antorchas también Se la voy a acabar Antes de nada De todas formas ¿Qué más necesitamos? Vale, esto acabó Vale, tengo armadura completa de hierro El escudo está bastante bien Perfecto Vale, pues vamos a irnos con esto Y lo vamos a dejar por aquí Y eso Vamos a continuar con la exploración de esta mina en el siguiente capítulo A ver qué tal Pues eso Espero que os haya gustado el vídeo Un saludo Y hasta el siguiente vídeo Chao